El ser humano tiene la costumbre de pensar en el futuro, tanto para bien como para mal. Nos preocupa qué pueda ocurrir y no estar preparados para afrontarlo. Si bien es imposible predecir el futuro con exactitud, lo que sí podemos hacer es imaginar con total libertad qué ocurrirá más allá del presente. El cine hace lo mismo, desde Metrópolis, pasando por Gataca, hasta llegar a Interestelar. Pero hay una película que abraza un futuro sin igual. 2001. Una odisea en el espacio. Más información www.mesmerism.org